Tu amor nunca me fallará Me has dado paz Nunca temeré Confiaré siempre en ti Dispuesto estoy a hacer lo que me pidas Diré de tu gloria Pues tú me has salvado No temeré pues tú me has llamado En ti confiaré En ti confiaré Jesucristo creo en ti Y yo iré Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Diré que solo tú eres Dios No hay nadie como tú Nadie más como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Solo te queras No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tu nombre proclamaré Tu amor, nunca, nunca me fallará Me has dado paz, nunca temeré Confiaré siempre en ti Dispuesto estoy a hacer lo que me pidas Diré de tu gloria, pues tú me has salvado No temeré, pues tú me has llamado En ti confiaré, en ti confiaré Jesucristo creo en ti y yo iré Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Diré que solo tú eres Dios No hay nadie como tú Nadie más como tú Dígame con nosotros Jesucristo creo en ti y yo iré Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Diré que solo tú eres Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie más como tú Como tú Jesucristo creo en ti y yo iré Tu nombre proclamaré Tu nombre proclamaré Diré que solo tú Diré que solo tú eres Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie más como tú Jesús Jesucristo creo en ti y yo iré Jesucristo creo en ti y yo iré ¡Gracias!